... ...y abuela Feria, que ove, ya abuela Feria... ...y abuela Feria, Sevilla en primavera... ...bueno saludamos a Silvia Canella que ya están las ferias en marcha... ...que ya abrimos con la Feria de Sevilla que ha sido exitosa, exitosa ¿no Silvia? Ha sido, bueno, espectacular, una cantidad de gente, bueno, de quedarme sin mantones... ...una locura, una locura, encantada, encantada. Muy bien, hay que prepararse para la de Marbella... ...que además tenéis desfile de moda flamenca hoy. Sí, Marbella flamenca, hoy a las nueve y media desfilamos pues... ...una pequeña pincelada de flamenco, porque son ocho trajes pero fantásticos. Diferentes de todo tal, ¿qué se lleva? Cuéntanos un poquito, ponnos al día de la moda flamenca. Bueno, la moda flamenca siempre se lleva todo, pero se lleva en los talles más altos... ...mucho colorido y luego mucho vuelo, mucho vuelo, mucho de capa, con volantes desde la cadera... ...muy estiloso, muy flamenco. Muy flamenco, bueno, esta que vemos a tu lado es precioso ¿no? Es acompañado con el mandoncillo, que eso es otra, que antes te he escuchado decir... ...bueno, que también si en la economía no está muy bien podemos tunear lo que tenemos... ...y siempre pues cambiamos ¿no? ...con alguna flor, con un mantoncillo, que hay muchas cosas donde podemos combinar. Claro, porque el mantoncillo es un complemento más del traje... ...y entonces, si tienes un traje que no te lo pones, le cambia los accesorios... ...el mantón que se lleva tanto, los accesorios, las flores, las penetas... ...y cambia totalmente el traje. Pues he visto yo en la Feria de Sevilla las imágenes, que había muchos mantoncillos... ...casi todos los he visto con mantoncillos. Es que el mantón es siempre un complemento más del traje, si no le pones nada queda como soso... ...entonces lo realza más y es muy flamenco el mantoncillo. La Feria de Marbella la tenemos ya aquí en Puerta, y en octubre la de San Pedro... ...o sea que da tiempo de sobra de encargar el traje, de arreglarlo, de hacer 20.000 cosas aquí... ...porque esta tienda es emblemática, ¿desde qué año vamos a recordar desde qué año está la tienda? Pues creo que 40 años, sobre el 40 años hace que se abrió la tienda. Yo llevo aquí 30 y veo aquí a Pepita Cardeña en cuanto a entrevistas... ...y ahora pues tú coges también ahora, la va la mando y a llevar la tienda para adelante... ...que nos ha alegrado mucho que ya empecéis con la moda y empecéis otra vez... ...como de verdad, como siempre estamos acostumbrados, nos tiene acostumbrados todos los clientes. La verdad que sí, con mucha alegría y la verdad que mucha aceptación... ...todo el mundo muy contento porque dice que la calle sin Pepita Cardeña no había alegría... ...y estamos aquí de nuevo otra vez con muchas ganas. Pero mira lo que alegría con esas flores, con lo contenta que se va a poner ya cuando nos esté viendo ahí... ...verdad, con el reportaje de su hija Silvia, que antes no quería hablar... ...ahora ya menos más que ya te vamos a coger siempre por banda. Bueno, un poquillo soy muy más tímida, pero bueno, iremos cogiendo lo de Pepita, poquito a poco. Y ya cuando se aproxime la Feria de Marbella, para los que se retrasan mucho en elegir y tal... ...vendremos a ver todas las cosas que nos ofrece y para ir cogiendo ideas, gracias Silvia. Muchas gracias, muchas gracias.